Y de nuevo, la gran banda dinámica Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Porque dejo ya en la vida, si no hay amor, todo termina así Es fácil culpar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Hoy no matamos Con la gran banda dinámica Juego Ya se debo en comer Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Te dejo ya en la vida, si no hay amor, todo termina así Es fácil culpar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Piensa bien mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Música Música